Radiólogos Asociados en Barranca Bermeja, pensando en el bienestar de sus pacientes usuarios y en la precisión de sus diagnósticos, ha instalado un equipo de alta tecnología que le permite detallar patologías en menos tiempo y con mayor exactitud. Se trata del Somatom Go Up. Es un equipo que tiene muchísimas características beneficiosas para los pacientes, para nosotros como médicos por supuesto, porque nos va a permitir hacer un diagnóstico más rápido, más certero, tiene muchísimas ayudas, diagnósticas, reconstrucciones tridimensionales, tiene la posibilidad de hacer colonoscopía y endoscopía virtual, algo totalmente nuevo, identificación de lesiones a nivel cerebral y pulmonar, el manejo y el diagnóstico de toda la parte vascular. Y lo más importante del equipo, una de las cosas que creo que a la comunidad le va a interesar más, y a todas las personas y a nosotros como médicos, y es la baja radiación del equipo. El nuevo TAC de 64 cortes sustituye al de dos cortes que existían radiólogos asociados y este ahora aportará una mayor precisión y celeridad en las pruebas. Equipado con cámara y tablas de control remoto, incrementa sustancialmente la resolución de las imágenes en cualquiera de los órganos del cuerpo que se quiera detallar según la necesidad médica y desde el punto de vista de las mejoras en la radiación a los pacientes. Trabaja automáticamente la radiación más baja posible en función de la estatura y la anatomía del paciente. Un examen que normalmente se tomaba en dos minutos con este equipo se toma en tan solo siete segundos y con mayores detalles en mediciones de órganos, lo que permite inmediatez en los diagnósticos. Esta tecnología va a permitir, por ejemplo, aquí en Barranca, tener unos servicios que hasta el momento no tenían, como por ejemplo, estudios de Angiotac. Los van a hacer de una manera mucho más precisa porque compraron todo el sistema de adquisición cardíaco de tal forma que se puede adquirir al ritmo del corazón, lo cual permite lograr que las reconstrucciones arteriales sean perfectas. Anteriormente los bordes eran muy imprecisos. Adicionalmente, al ser uno de 64 cortes, permite estructuras más finas. Para decirle, comparar, aquí mismo tenían uno anteriormente de dos cortes. Pasar a 64, eso es gigantesco porque pueden ver estructuras más finas que permiten precisar diagnósticos para lograr ayudar mejor a los clientes en los tratamientos. En Colombia solo existen tres equipos con estas características y lo tenemos en Barranca Bermeja, razón por la cual ya no será necesario salir de la ciudad para realizar este tipo de especializados exámenes que evitarían mayores gastos de desplazamiento a los pacientes. ¡Gracias!